Las chicas y chicos difieren en muchos aspectos. A veces estas diferencias pueden causar cierta irritación y a veces incluso provocar serios desacuerdos. Y en este caso, solo queda una cosa que es averiguar quién tiene razón y quién no. En este video, decidimos intercambiar lugares para resolver esto de una vez por todas. ¿Quieres saber cómo terminará este experimento? Entonces, mira nuestro video. El patinaje sobre hielo es tan aburrido, pero es tan romántico. Mejor juguemos esto. Oh no, no, eso no. ¡Cuidado enemigos! Lo mismo siempre. ¡Estoy armada! ¿Por qué no ir a patinar? Bueno, estoy lista, cariño. Cariño, llegaremos tarde. Bueno, estoy listo cinco minutos más. Vamos, cariño, debimos habernos ido hace 15 minutos. Eso no, eso no. ¿Cuál elegir? Cariño, no sé qué camisa ponerme. Roja. ¿Rojo? ¿No te importa en absoluto? ¿Qué tal una corbata? Van a ocupar nuestro lugar. ¿Y cómo quiero oler hoy? Uno, dos, tres, cuatro. No puedo soportarlo más. Ya es suficiente para mí. Estoy listo. Hoy vamos a cenar en casa. ¿Pero por qué? Nada de telenovelas. Hoy estoy viendo fútbol. Oh, no, ella no, otra vez, con su fútbol. ¡Gol! ¿Has visto? ¿Viste eso? ¡Qué chico! Vaya gol. Vamos a salir de aquí. ¿Qué partidazo va a ser? ¿Qué es eso? Es una oferta. Oh, me está atrayendo. Soy una oferta. Ven hacia mi voz. Oh, no, está cerrado. Vamos, sal de ahí. Llevas dos horas sentado en el baño. Aquí están tus cosas. Puedes saciarte en la cocina. ¿Qué? ¿Qué cocina? Oh, te olvidaste la navaja. Tómala. Sal, dije. No, no puedo. No he terminado aún. Fue un día de trabajo muy duro. Bueno, finalmente estoy en casa y puedo descansar un rato. Entonces, veamos. ¿Qué tenemos aquí? Oye, acabo de limpiar el apartamento. Todo lo que haces es perder el tiempo viendo YouTube. ¿Y qué es eso? Todas tus cosas apiladas aquí en el suelo. ¿Cómo no puedes soportarlo? Toma una foto de mí aquí. Aquí así. Y así. Échale un vistazo. Oh, no, las fotos son horribles. Tomemos algunas más. Suficiente. ¿Qué? Espero. Muy bien. Será mejor que me tome una selfie. Finalmente estamos comprando. Quiero esto y esto. No esto. Esto. Este sin duda es mi paraíso. Yo lo quiero también. Lo llevamos. Me gusta tanto. Me quedará perfecto. Date prisa. Necesito probarme esas cosas. No, 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 no. Espera ahí. Bien. ¿Te gusta esto? Bien. Podrías tener una mejor reacción. ¿Y este? Bien. Este va a ser un día muy largo. Oh, qué chico tan lindo. ¿Por qué lo has mirado? No me amas. Cálmate. No significa nada. Espera. Ayuda. 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 No hay necesidad de entrar en pánico. Solo suscríbete a Okidoki. La puerta está abierta. Ella ya está en casa. Hoy es día de salario. Apúrate. Hola. Quizás un poco más tarde. No, lo quiero ahora. Está bien. Tómalo todo. Entonces, esto es para zapatos nuevos. Esto es para un corte de pelo. Aquí tienes. Esto es más que suficiente para ti. Bueno, por supuesto que lo es. Estoy terriblemente hambrienta. Oh, estas magníficas croquetas. ¿Qué tipo de excursión nocturna al frigorífico es esta? Estamos a dieta. Este es nuestro tercer aniversario. Vamos a ver los regalos ahora. Oh, o está bien. Esto es exactamente con lo que he estado soñando durante tanto tiempo. Genial. Este es el décimo cuarto par. Bueno, ahora puedo llamarlo una colección completa. Wow, estoy tan feliz. Por supuesto que lo estás. Es el momento de los procedimientos nocturnos para mi belleza matutina. ¿Podrías moverte? No puedo ver nada. No, lo necesito más que tú. Bueno, ¿quién dudaría de eso? Estoy aburrida. Estoy aburrida. Wow, hola. Sería mejor si golpearas en la madera. Bueno, ahora estoy aburrida de nuevo. ¡Qué hermosa noche! ¡Shalud! 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 ¡Qué asco! ¡Es horrible! ¡Tómalo y salud! ¿Es una servilleta? ¡Gracias! ¡Wow! ¡Es súper rico! Deberíamos ir al cine en el fin de semana. Sí, estoy de acuerdo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Aléjalo de mí! ¡Cálmate! ¡Es solo un juguete! ¡No, no! ¡Quítalo! ¡Rápido! ¡Mira! ¡Es solo un juguete! ¿Estás segura? ¡Uf! Pensaba que... ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Qué excelente maniobra! Y esto no es solo un saludo, sino una verdadera obra maestra. Es hora de una manicura. ¡Oye! ¡Qué desastre más terrible! ¿Vas a limpiar este lugar? ¿No ves? Estoy ocupado. ¿Y cómo puedes... ¿Y cómo puedes vivir en este caos? ¡Oh! Hay mucha ropa sucia. Necesita ser lavada. ¡Y aquí están mis calcetines! ¡Los he estado buscando! Bueno... ¡Uf! ¡Qué olor! ¡No servirá! Vamos, puedo ponérmelo una vez más. Probablemente. ¿Te gustó nuestro experimento? Entonces dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!